Buen día, buen día a toda la audiencia, gracias a los medios por estar presentes en esta conferencia de prensa donde los hemos invitado a fin de presentar ante la comunidad el convenio que hemos realizado entre la municipalidad y el gobierno de la provincia de Santa Fe para ingresar al corredor audiovisual santafesino. ¿Esto qué significa? Que a partir de este mismo mes de enero vamos a comenzar a tener cine nuevamente en San Javier. Esto significa que nuevamente lo vamos a hacer en la sala de acá, en la sala de la Secretaría de Cultura y mientras siga este tiempo estival también lo vamos a hacer en la Secretaría de la Producción en la parte de atrás donde estaban los andenes de la terminal de trenes que es un espacio que se brinda muy bueno para este tipo de actividad. Esto nosotros nos vamos a manejar con material fílmico que nos envían desde el corredor audiovisual son en su mayoría películas realizadas en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe es el material fílmico con el que contamos y a lo que le iremos agregando otro tipo de material. No sé si me queda algo más para agregar, quiero decir también que esta actividad que se hace en forma conjunta, gobierno de Santa Fe, municipalidad de San Javier estará acompañada también por el grupo de Agarrando Cine con el cual estamos acá con Augusto que es el que nos va a hablar sobre el tema y el que nos va a dar todo el cronograma sería de la programación que en principio estamos preparando para que San Javier vuelva a tener una sala de cine, un lugar donde cada 15 días o cada semana pueda la gente venir y volver a tener el hábito que hace tanto no tenemos en nuestra ciudad de contar con una sala de cine. Por supuesto que esto después con el tiempo lo iremos ampliando, ya está la idea de poder llevar esta actividad a los barrios, de que cuando comiencen las clases sean las escuelas las que tengan su espacio porque dentro de las películas que nos envían hay muchos audiovisuales que pueden ser de mucha utilidad en las escuelas. Así que muchas gracias, yo los voy a dejar ahora con Augusto que es el que nos va a dar las especificaciones técnicas, digamos, de lo que es este proyecto. Bueno, sí, perfecto. Un poco era lo que decía Virginia. Con respecto de lo que decía, quiero agregar por ahí que son 39 localidades, además de San Javier, que están por desempeñar una sala de cine. Es decir que, digamos, además de San Javier, sumando de vuelta una sala, hay 39 localidades más, lo cual no es poca cosa. O sea, digamos, yo quería traer para leerlas, pero no las traje. A menos que uno sea rapero y lea todo así muy rápido, te lleva como bastantes minutos leer 39 localidades. Quiero decir con esto que es un programa provincial que es una red grande, ¿no? Como que no es una cosa que está así como improvisada, sino que va a haber 39 salas nuevas por las que circulen producciones santafesinas. Producciones santafesinas son porque están hechas a partir de un fondo de fomento provincial. Hay un fondo de fomento que se destina a la producción audiovisual en la provincia, que eso no es algo que pasa en todas las provincias. Es algo que inició San Luis en un momento y que después fue siendo adoptado por distintas provincias, pero no por muchas. No es que no haya cine provincial, sino que no hay un fondo de fomento. Eso es lo particular. Entonces, son 39 localidades que en el 2017 empiezan a tener una nueva sala de cine. Una de ellas es San Javier. Digamos, yo estoy convencido que esto no puede ser de ninguna manera un fracaso institucional. Que lo hagamos en un 10%, en un 100%. Lo único que puede traer es, digamos, contacto con cine que pasa en la provincia. Que en esas 39 localidades están, digamos, las grandes ciudades. Está Santa Fe, está Rosario, pero también están las localidades, están comunas que van a desempeñar también un corredor. La definición de Espacio Santafesino que dan del corredor audiovisual es una red de salas por las que circulan producciones audiovisuales santafesinas, nacionales e internacionales. Garantizando el acceso de las comunidades a las obras de impronta e identidad local, como así también a una oferta amplia que exprese la riqueza y diversidad de la producción audiovisual contemporánea. Nosotros, digamos, desde 2008 que se producen las películas en la provincia y, digamos, cuentan con un stock bastante grande. Entonces, que nos fijamos en la cartelera, empezamos a rastrear algunas películas y desde ahí seleccionamos algunas que nosotros creíamos que tenían más que ver o que podían ser una buena carta de entrada para ser un evento inaugural, que la gente agarre confianza y vaya sintiendo que el cine verdaderamente vuelve. En ese sentido, armamos una programación que tiene cinco películas. El evento se hace del miércoles primero de febrero al domingo 5. Como decía Virginia, las sedes son de, en este caso, la Casa de la Cultura, en este salón. Va a haber un aire acondicionado portátil, que eso es importante. Después está la Secretaría de la Producción, que es ese edificio que mencionaba Virginia, en el que era, no sé si ex Molino Mocoví o... Ahí mismo, ¿y dónde? ¿Era la estación de trenes? Claro, fue, digamos. Fue la estación de trenes después del Molino Mocoví y ahora vamos a tomar ese edificio para hacer una proyección. Pasa mucho con los cines que primero está la recuperación del edificio, con los cines así que quieren volver, que han quedado perdidos por las nuevas tecnologías, por decirlo de alguna manera. Pasa mucho que primero hay que recuperar el edificio y después el cine. En este caso, el edificio ya lo han recuperado, eso está perfecto. Y ahora estamos por proyectar ahí. Entonces, les contaba que preparamos cinco películas que vimos desde la carterera que tienen en el espacio santafesino, porque han producido películas desde 2008 hasta la fecha, y armamos el cronograma a partir de eso. Digamos, uno cuando hace una programación de cine siempre está pensando que le deje algo a la gente, digamos, que el que lo ve se lleve algo de ahí. Para eso, el miércoles primero, la película que inaugura el espacio, va a ser una película de un realizador rosarino, que se llama Bronce. Va a ser en la Secretaría de la Producción a las 20.30. Y la película... Perdón, hay un perro ladrante y me desconcentro. Digamos, y Espacio Santafesino lo que hace es que te brinda mucho apoyo, ¿no? Porque uno, por ejemplo, tenía que armar el cronograma para el evento, y entra a la página y ya tiene las facilidades para hacerlo, ¿no? Lo único que le toca es destinar el lugar donde hacerlo, y la hora, y elegir la película. Bueno, entonces el miércoles primero vamos a pasar Bronce, que... Leo la sinopsis. Berta y Horacio son hermanastros, provienen de una familia de pescadores. Años después de la muerte de sus padres, se vuelven a reunir en la casa de su infancia, con el objetivo de robar epitafios en los cementerios. Más allá del posible dinero, ella busca en su hermano el sosiego a su desolación. Él necesita el dinero para huir de ella y de sí mismo. Comparten juntos un día, y en el transcurso de esas horas, la crisis afectiva entre ellos se hace evidente y definitiva. Ni siquiera el botín podrá redimir y remediar lo imposible. Tanto el miércoles como el jueves, y el jueves es en la Casa de la Cultura y la película es Manekineco, son dos películas que tienen mucho que ver con el vínculo afectivo y emocional. Después el viernes ya se corta un poco esa temática y va hacia una personalidad santafesina. Bueno, Manekineco es una película de tres realizadores santafesinos que tratan, digamos, tratan o transcurre en el barrio santafesino El Pozo, cuya sinopsis es Un barrio de monoblocks nos cuenta fragmentos de la vida de sus vecinos desde sus ventanas. Un actor fracasado gasta sus ahorros en gatos de la fortuna. Dos niños hacen un pozo para llegar a China. Unos ancianos luchan para seguir juntos. Una mujer vende su cuerpo por su hijo. Un sordo mudo soporta maltratos de su madre. Una estudiante y una mujer pelean a través de una pared. El barrio despierta, los gigantes de cemento observan, contienen, respiran, asfixian. Bueno, esta, como la sinopsis, no sé si la siguen bien, pero evidentemente es una historia más de un barrio que de un personaje en sí, ¿no? La otra era de dos hermanos que se vinculan, no, que hacen un negocio y empiezan a rememorar cosas de su infancia y esta es como el presente de un barrio. Y de, digamos, en la película se ve mucho como es la comunicación en el barrio El Pozo. Yo nunca he estado, pero la película de alguna manera te muestra como, como es el paradigma de urbanidad, porque se ven y se comunican desde las ventanas. Que hay una película del cine clásico que se llama La Ventana Indiscreta, que la dirige Hitchcock, que pasa más o menos lo mismo. Digamos, desde una ventana lo que uno puede llegar a ver hacia el otro lado y ahí proyectar el propio deseo de uno o el reconocimiento del otro, de alguna manera. El viernes ya cortamos con un poco esa temática así afectiva, emocional, y vamos a pasar El Hombre de los Guantes. Una película de Almícar Brusa que se hizo en el 2019. Y esta a mí me planteaba un poco el interrogante de qué es el cine hoy, porque de alguna manera está en el 2009 y es una película que no sé si la ha subido el autor o la han pirateado, pero se consigue en internet, a diferencia de las otras. Y yo pensaba, ¿la programo o no? Porque si se la puede ver en internet, ¿cuál es el chiste de pasarla en un cine? A raíz de eso yo pensaba que, por ejemplo, como la película es de Almícar Brusa y trata sobre Carlos Monzón, yo pensaba que por ahí el hecho de visionarla de manera conjunta puede generar el... digamos, puede rememorar algún tiempo porque evocar directamente el recuerdo de los que lo vean y así que sientan ganas, porque estas proyecciones es de un cine de cercanía, de alguna manera. Y lo que está bueno es que después se pueda quedar a charlar el realizador o se pueda quedar a charlar, no sé, simplemente debatir sobre la película. Por eso yo digo, quizás alguien tiene ganas de compartir lo que siente por Carlos Monzón o lo que siente por Almícar Brusa que cuando era pibe por ahí lo seguían y tenían fanatismo. Entonces por eso me parece que por ahí está bueno todavía pasar, por ejemplo, esta película que como digo ya está en internet, pasarla para que se la vean todos juntos para poder después compartir lo que uno verdaderamente sintió a partir de eso. Bueno, el hombre de los guantes la vamos a pasar a las 21 horas en la Casa de la Cultura. La sinopsis es la siguiente. Almícar Brusa, a los 87 años, ya es una leyenda del box. Y luego de más de medio siglo entrenando boxeadores, entre los que se destacan 14 campeones mundiales y habiendo vivido más de 20 años en el exterior, vuelve a su Santa Fe natal para dirigir un gimnasio entrenando a las nuevas generaciones de deportistas. Bueno, el sábado tenemos una película que no es producida por el Fondo de Fomento de Cine. Es una película invitada, la denominamos nosotros en la organización de este pequeño festival o de esta semana de cine, que se llama La Mujer de los Perros. Trabaja Verónica Ginás y la dirige Laura Citarella, son de una productora que se llama El Pampero Cine que se lo ha denominado en algún momento Cine Anómalo por los modos de producción. Y a diferencia de las demás, es una sinopsis que no está en prosa sino en poesía. Pero bueno, me toca. La vamos a pasar el sábado en la Secretaría de la Producción a las 20.15 horas y la película se llama La Mujer de los Perros y es la película invitada al evento. Una mujer camina atravesando el campo. A su alrededor un montón de perros se mueven en todas direcciones. Imprevisibles, deshaciendo la ficción como el famoso tejido de Penélope. Más lejos aún, el mundo, los arrabales, las estaciones del año, el día y la noche. Y las diferentes versiones del cielo. Esta es una película que trata de alguna manera, si uno tendría que vincularlo con cierta posibilidad de personaje de San Javier. Es alguien que vive como apartada de la sociedad. Es como si diríamos una persona con fuertes convicciones éticas y morales, personales, de cómo afrontar la vida viviendo de una manera totalmente individual. Digámosle, si quieren, una persona que vive en el basurero, pero no en el basurero de San Javier, ahí alejado, que tiene otra sensibilidad con la realidad, por decirlo. Y bueno, el domingo, la película de clausura, se termina el festival. Y elegimos la película Trombón. La vamos a pasar acá en la Casa de la Cultura, a las 20.45. Y Trombón es una película... Ay, me olvidé anotar el realizador y no quiero mentir. Pero me parece que es una película de un realizador venezolano que estudió en Santa Fe. Y que trata un poco sobre música. Trombón es el simple y fantástico resultado de convivir más de 150 horas con gente maravillosa que viaja de todo el mundo para formar parte de una experiencia que no tiene igual. Este documental se encuentra plagado de historias conmovedoras, homenajes secretos, inmensas celebraciones y música. Desde Hancock a Coltrane hasta Holst y Mursgorsky, Trombón es una explosión de imágenes, historias y sonidos. Bueno, entonces el evento es del 1 de febrero al 5. Y el cronograma lo vamos a ir dejando, lo vamos a subir a las redes sociales, en la radio. Y también lo vamos a dejar en los locales para que alguien los pueda tomar desde ahí y seguir día a día el evento. Y nada, las entradas son gratuitas. Y cualquier cosa me pueden ubicar a mí para consultarme cualquier cosa. O escribir al Facebook desde Agarrando Cine. Eso es un poco el cronograma del evento. Creo que fue un poco largo leer la sinopsis, pero bueno, era también para poder charlar así. Augusto, vos que estás dedicado al cine, estudias cine, como para que la gente sepa cómo viene tu relación con el proyecto, ¿no? Sí, yo estudio cine en Buenos Aires. Estoy ahora recibiéndome de la primera tanda de estudio, por decirlo así, por sacar el primer título. Y no sé, yo creo que los sanjagrinos estamos compuestos 30% de carne y 70% de nostalgia, ¿no? Como yo personalmente creo eso. Y siempre uno quiere volver a su pueblo y por ahí poder dar un poco de lo que aprendió. Y en este caso, uno... Para poder hacer eso, yo volvía a veces y decía, ¿qué tiene que ver entonces lo que estudio con mi pueblo? Y bueno, el San Javier tiene una cultura cinematográfica indeleble. ¿Al sí es greca? Al sí es greca, claro, que básicamente era un loco en 1917 que se le ocurrió hacer una película. No era mucho más que eso. Y después cuando uno empieza a estudiarla y a ver cierto lenguaje cinematográfico, se da cuenta que hay ahí para explorar y buscar muchísimo. Y nada, entonces me pareció que para poder traer el cine a San Javier había que oficiar de esta manera la programación. Programar películas y para eso Santa Fe estaba apostando mucho al cine también. Estaba verdaderamente destinando un fondo. Digamos, los realizadores en Santa Fe hoy pueden encontrar formas de producir cine. Y eso no es tan fácil. Muchas veces hay que recurrir a fondos nacionales u otro tipo de cosas. Y son películas que se hacen en serio, ¿no? Como que son películas que aspiran a tener el máximo circuito comercial, pero que muchas veces son ignoradas porque... ¿Quién sabe por qué? Porque la crítica o porque no tienen por ahí estas ventanas que están ahora formándose cada vez mejor. ¿Y si pensás en el tiempo que te vas a quedar acá? Por allí cuando metés en un grupo, armar una trama local para tratar de generar algo. ¿Estás en eso? ¿Se te cruzó por la cabeza filmar algo referido a la puesta local? Sí, filmar estoy casi siempre filmando acá. Digamos, yo en realidad acá en San Javier trabajo mucho con un actorcito chiquitito, así que le gusta mucho y es muy cabezón para andar por todas partes. Y nada, sí, digamos, proyectos hay siempre. Pero esto personalmente mío, ¿no? Como que... Historias de que me acuerdo que me pasaban cuando era un chico y después que quiero filmar. Virginia, de alguna manera contextualizando y dando marco a lo que a gusto repasaba en detalle, ¿no? Sí, yo creo que es una oportunidad que tenemos los sanjavierinos de volver a ver cine desde una sala con una pantalla. Si bien sabemos que la tecnología es como que ha dejado de lado esto, ¿no? O sea, en San Javier cuántos años hace que no tenemos una sala de cine. Pero yo creo que es una buena oportunidad. Y invitar a los sanjavierinos que nos acompañen en esta movida que estamos comenzando. Sabemos que tal vez no va a ser muy fácil hacer el hábito, pero yo creo que lo vamos a lograr. Y sobre todo si tenemos buenas presentaciones, buen cine, si podemos ir matizando todo lo que es esta producción del corredor en Santa Fecina o con alguna otra que podamos ir consiguiendo también. Ahora, por ejemplo, lo último que nos mandaron es un ciclo de cine italiano. Dos películas que son viejas porque yo recuerdo haberlas visto y dos películas que son más nuevas. O sea, que también es como que va a ir mechándose lo que es las producciones provinciales con un poco de cine internacional. Tenemos lo del ciclo de cine italiano y tenemos también unas proyecciones de cine de Shakespeare. Y bueno, creo que va a ser una linda propuesta para que la gente se vaya anotando. Recordar que con entrada libre y gratuita, por supuesto, todo esto no tiene ningún tipo de costo para aquel que vaya a ver cine. Y que bueno, en principio, como decía Augusto, lo vamos a hacer acá en este mismo saloncito de la Secretaría de Cultura y en la Secretaría de la Producción que también vimos que puede ser adaptado a esta muestra. Vita, le voy a dar un nombre a decir. Bueno, sí, la verdad que muy contento por la noticia de pertenecer al corredor audiovisual. Así que bueno, celebramos esta gran noticia. Bueno, también agradecer a Augusto y a Virginia por el trabajo que hicieron para que la provincia nos tenga en cuenta y poder estar entre las 39 localidades, que no es poco, porque si bien, como decía Augusto en un principio, son 39 lugares que se eligieron específicamente por los diferentes lugares y por diferentes condiciones que tenemos. Y la verdad que bueno, que le hayan eligido a San Javier para que nosotros tengamos nuestro propio corredor es algo muy importante. Así que bueno, también agradecer también al grupo de Agarrando Cine, que siempre estuvieron presentes, que bueno, seguramente son varios chicos que están también trabajando codo a codo, todos juntos. Así que bueno, algo muy importante también es que en San Javier tengamos jóvenes comprometidos con este tipo de eventos que son difíciles, son nuevos y que a San Javier realmente le hace falta. Como siempre decimos con Virginia, acá de lo que es la Secretaría, también todos los proyectos que estamos trabajando, los jóvenes que quieran sumarse o proyectos nuevos que tengan, se pueden acercar a una Secretaría de Puertas Abiertas, como vino Augusto en este caso, que lo escuchamos, estuvimos con él, avanzamos y bueno, se dio la posibilidad, lo podemos hacer con otros proyectos que ustedes quieran presentar, también lo podemos hacer. Así que bueno, déjame también recordar la invitación para todos los enjaverinos, para que podamos todos juntos ver cine, como lo veníamos haciendo el año pasado, pero bueno, ahora ya perteneciendo a una entidad que es algo muy importante. Así que bueno, recordad que es entrada libre y gratuita, y sé realizar lo que es aquí dentro del Salón de Cultura, y también dentro de lo que es el Salón de Producción. ¿Qué cambio de tema? ¿Esta semana confirmaron que Marcos Pereira va a poder entrar? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Así es, bueno, hemos recibido el correo en el cuadro Marcos Pereira, que es atleta San Javerino, que se estuvo destacando últimamente en varias carreras, tanto locales como en la zona, como del Bessia también. Santa Fe, que ha obtenido muy buenos resultados. No han pasado el informe que Marcos está apto para pertenecer al equipo del CART, lo cual eso nos pone muy contentos, porque sabemos que él tiene condiciones, y que la provincia lo tome para entrenarlo, quiere decir que está en un muy buen nivel. Así que bueno, acompañarlo y seguirlo de cerca, también para que él pueda viajar, es que estamos gestionando en diferentes lugares para que pueda también viajar las veces que sea necesario a Santa Fe. Perfecto. Augusto, ¿a de quién le vamos a tener? Por favor. Vamos a aprovechar, ya que están los medios presentes, para simplemente comunicar a la comunidad, y para que no quede, como que no lo terminamos al trabajo, entre hoy y mañana vamos a ir otorgando a todos los comercios que participaron en el concurso fotográfico el diploma correspondiente, que era lo que nosotros habíamos convenido. Y mañana le tendremos entregando las placas a los que salieron en los tres primeros lugares para que la exhiban, la guarden, cada cual sabrá qué va a hacer con ello. Pero bueno, entonces de esta manera daríamos por finalizada la actividad que realizamos del concurso fotográfico navideño. Eso, ya que estábamos, quería agregar eso. Yo quería decir lo último que la verdad se me pasó a agradecer. La verdad es como decía Cristian recién, que acerqué la propuesta, lo charlamos con Virginia y ella también se puso en contacto muy rápidamente. Y nada, está buenísimo que pase esto de que uno pueda acercarle una idea, que se entere de algo que está pasando y que pueda de alguna manera anexar a San Javier, también en este caso al cine. Así que yo también estoy muy agradecido con ellos y no quería dejar de decir eso. Fue una producción de Gigacom.